Están conyugando en que ustedes vengan aquí en este lugar. ¿Por qué no llegaron a playas de Tijuana? O sea, al lugar. Bienvenido, se establecen a una zona residencial en donde estamos todos los vecinos en Santa Paz con nuestros hijos a perturbar exactamente la paz, la tranquilidad de todos los hombres. Sí, madrecita, pero nosotros la intención no es venir la moneda, aportar el respeto. Ahora, mira, ¿cómo? ¿Por qué tú llegaste a las camionetas del gobierno? ¿Quién te invitó a que llegaras y que subieran? Los mismos comisionados de Derechos Humanos. Los mismos comisionados de Derechos Humanos. O sea, que el gobierno está de acuerdo con esto que está pasando. El presidente Peña Nieto tiene la culpa de esto que está sucediendo. Porque muy bien se podían haber detenido a las personas para haberles ayudado de alguna manera. No, pero tú tienes casa, ¿verdad? ¿Y vienes a qué vienes? A aventurar. ¿Quieres que me maten en mi casa? ¿Donde yo vivo? Pues no sé con quién te juntas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Solo el cucharón sabe el caldo de las frijoles, madre. No, hemos estado siguiendo la secuencia de todos. Nosotros no somos delincuentes, señora. Yo no te dije eso. Bueno, ustedes paramos. Yo lo único que estoy diciendo es que se ubicaron mal. Si el gobierno nos está ayudando y nos está apoyando, pues que les pongan un lugar a donde... No, señora. Déjeme hablar. Yo voy a hablar. Sigo yo de hablar. Está bien. El gobierno no está pagando para estar aquí. Llegaron las camionetas y nos trajeron. De gobernación. Y yo lo dije. Ellos nos prohibieron transporte. Eso no quiere decir que pagaron para este lugar. Ah, les prohibieron. Entonces el gobierno está de acuerdo en todo lo que está sucediendo. No sé si el gobierno está de acuerdo. Yo sé que se saben, pero no lo vas a decir. Te voy a decir algo. Nosotros pagamos para estar aquí con el dinero por medio de la empresa Airbnb. Pero no son bien recibidos. Escúcheme, por me va a dejar hablar. Sabemos lo que les sucede, pero aquí no son bien recibidos. Por favor, ubíquense ustedes a los derechos humanos para que les den un asilo y les den apoyo. Porque estamos muy inconformes. Entonces no tenemos seguridad. Hay personas que pueden estar atrás de ustedes queréndoles hacer daño. No señora, usted también le puede hacer daño y yo no lo puedo saber. No, no me está entendiendo. No, usted no me está entendiendo a mí. Solo porque usted es de clase alta y nosotros somos de... No, no, no. Eso es lo que es... Nosotros pagamos por este espacio. No, señora. Nosotros pagamos por este espacio el monto de este espacio. Vamos. Ella sí que se quede como la gran xenofóbica y racista de militares. Nosotros adelante. Nosotros vamos a demostrarle que somos racistas. Que tenemos sueldos y los vamos a lograr. Con permiso. No quedan así, racistas. Esa es la nena, pero ¿qué lo estás haciendo? Ese es el problema. Que se quede con la empresa Airbnb. Quédense con la empresa Airbnb. ¿Qué está haciendo él? Ese es el problema. No necesariamente está terminando con la bandera. No, no estamos en la mesa. Adentro. Sí, mejor para adentro. Por favor, se bajó para adentro. La menea hacia adentro. No. Sí, sí. Vamos, vamos. No va a pasar nada. Con todo respeto decimos que no nos vamos a molestar. Gracias. Nosotros estamos aquí. No nos vamos a molestar. Ya puedo. Vamos. Sí.